¿Cómo ve usted esta minga indígena que han desarrollado principalmente aquí en la ciudad de Valledupar las otras etnias? Bueno, nosotros somos los arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Nuestra forma de lucha es hablando y nos ha dado resultado tan es así que el presidente ha ido varias veces a la sierra y no solamente este sino los anteriores y hemos conseguido lo que necesita nuestra comunidad. Ahora, lo que estén haciendo los otros indígenas, pues cada quien tiene su forma de buscar solucionar los problemas de sus comunidades. Respetamos lo que ellos estén haciendo, pero nosotros no hacemos esta forma de reclamo, sino que nuestros reclamos lo hacemos al Estado hablando, conversando, nos ha dado resultado. Tan es así que tenemos territorios recuperados, más de 70.000 hectáreas que lo hemos hecho sin necesidad de hacer tapones de vía ni nada de eso. Pero vuelvo y repito, cada quien tiene su forma de luchar y conseguir sus objetivos para solucionar los problemas de sus comunidades que respetamos cada quien su forma de actuar. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a esto también, sus hermanos, para que procedan quizás y dejen trabajar la institucionalidad que está siendo golpeada de alguna manera? Realmente yo respeto lo que ellos están haciendo, pero si ellos imitaran a los arhuacos, que nos ha dado resultado, y ellos lo saben porque hemos trabajado juntos también, hemos conseguido muchas cosas con el Estado, el gobierno, tanto nacional como departamental y también a nivel nacional, pero si ellos han tomado una actitud, le diría que ojalá llegaran a conversar y como lo hemos hecho los arhuacos, conversando hemos conseguido cosas, pero respetamos las cosas que ellos tienen. Así que cada quien tiene su forma de reclamar sus derechos. Entonces eso sería lo que nosotros los arhuacos decimos.